Hola que tal amigos míos, mucho gusto, bienvenidos una vez más acá a mi canal. El día de hoy vamos a estar aprendiendo a crear lo que son formularios dinámicos. En este caso pues un compañero me hizo la pregunta, ¿verdad? De que él estaba realizando un tipo de juego, pero él tenía un mapa y a la hora de seleccionar cada país él quería mostrar al mejor jugador de ese país junto con los datos necesarios. Entonces se me ocurrió hacer este video porque yo le di una forma de cómo hacerlo. Yo le di la forma de que haga un formulario por cada país, ¿verdad? Para poder mostrar esos datos. Pero me dijo que no, muchos formularios porque es demasiado de los países. Entonces decidí hacer este video tutorial de cómo realizar este tipo de cosas evitando de crear bastantes formularios. Entonces vamos a crear formularios dinámicos. Entonces para este ejemplo yo tengo acá lo que es los nombres de unos jugadores en el cual a la hora de yo hacerle clic que me muestre los datos de esos jugadores, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo ya tengo este formulario. Vamos a correr, entonces yo lo que quiero es que a la hora de darle clic, en este caso le doy clic ahí donde dice Messi y me muestra estos datos, país, altura, años. Entonces acá me muestra lo que es los países y la altura y los años que tiene este jugador. Aunque creo que Messi no es de Brasil, es de Argentina. Bueno, entonces la idea es esta. Y a la hora de darle clic aquí en Cristiano, de igual manera me va a mostrar esos datos de Cristiano Ronaldo. Entonces yo acá tengo programado en este formulario, en el evento, estos datos para que me los cargue. Pero en este caso lo vamos a estar borrando. Vamos a poner acá, a posicionar bien lo que es estos datos de acá. Y también voy a agregar otros labes, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Entonces yo a este label le voy a poner, por ejemplo, nombre. Para que me muestre lo que es los nombres, el nombre del jugador. Para que no se confundan, estos labels están identificados y los otros del otro lado no están identificados. Entonces este label de acá le vamos a poner LBL nombre. Este que está acá del país tiene LBL país, LBL altura y LBL años. Entonces acá nos vamos en este evento, le damos doble clic. Acá como les decía, solo me muestra este formulario. Entonces lo que vamos a hacer para poder crear lo que es este tipo de formularios dinámicos. Vamos a hacer una función, en este caso se va a llamar Messi. Entonces en esta función vamos a hacer una variable que va a ser DIN, FORM, JUGADOR o JUGADORES. Le vamos a poner que va a ser igual a NEW, va a ser igual a NUEVO. Acá ponemos el formulario que queremos, en este caso como es este diseño. Este va a ser como, o va a actuar como una plantilla. Y este se llama INFO JUGADOR. Entonces vamos a poner acá, va a ser NEW, INFO, JUGADOR. Entonces esta va a ser la clave para poder crear nuestros formularios dinámicos o más que todo SS que nos lo crea. Entonces acá ya solo ponemos que FORM.LBL, en este caso es NOMBRE, va a ser igual, .TEXT. Que vaya a ser igual, en este caso vamos a ponerle LEONEL MESSI. Y acá le vamos a poner FORM JUGADOR.LBL. .LBL y acá le vamos a poner la altura, .TEXT va a ser igual a, por ejemplo, MESSI vamos a suponer que mide 1.40, 1.40 metros. Y acá le vamos a poner que JUGADORES.LBL, le vamos a poner AÑOS.TEXT y vamos a poner que MESSI tiene 33 años, digamos. FON JUGADORES.LBL y vamos a poner PAIS.TEXT, que va a ser igual a, que país es, ARGENTINA. Muy bien, esta función va a ser casi similar, la copiamos, la pegamos. En este caso yo la voy a pegar 6 veces, porque tengo 6, quiero mostrar 6 veces estos formularios. Uno para MESSI, uno para SUAREZ. Entonces acá ya solo le pongo LUIS, que es el de LUIS SUAREZ, y le cambio los datos acá. Ya solo le pongo LUIS SUAREZ, si no estoy mal creo que así se escribe. Y vamos a poner que él mide 1.60 metros, que él tiene como 29 años. Y si no estoy mal creo que él es peruano, es de Perú, no me acuerdo bien de dónde es. Y otro que vamos a poner acá, en este caso le vamos a poner solo CR, que va a ser el de CRISTIANO RONALDO. Entonces acá vamos a poner CRISTIANO.R y él le vamos a poner que él es 1.70, tiene 33 años, igual que MESSI digamos. Y le vamos a poner que él es de PORTUGAL. Vamos a poner uno que tenemos ahí, que es NEYMAR. Aquí le vamos a poner de igual manera, NEYMAR. Y le vamos a poner que él tiene 1.60. Le vamos a poner que es de Brasil. Y le tiene 28 años. Ahora vamos con el otro que es RONALDINO. Le vamos a poner RONALDINO, porque es RONALDINO, pero acá le vamos a poner RONALDINO y que mide 1.50 metros, que él tiene 37 años y de igual manera que es de Brasil. Y acá vamos a poner otro que es RONALDINO y acá le vamos a poner RONALDINO, que él mide 1.80 metros, digamos, y que tiene 39 años y él es de Brasil también. Muy bien, entonces acá copié uno de más. Y entonces vamos a hacer esto. Vamos a llamar esa función para cada uno. Bueno, en este caso le vamos a poner acá su función. MESI, el de CRISTIANO, solo le vamos a poner CR. El de NEYMAR, NEYMAR. LUIS SUAREZ, le vamos a poner LUIS. El de RONALDINO, él se llama RONALDINO, le pusimos. Y el de RONALDINO, que la función se llama RONALDINO. Muy bien, entonces con esto automáticamente me crea formularios con este tipo de diseño que nosotros hemos creado. Esto nos sirve como una plantilla, por decirlo así. Ejecutamos. Pero antes de ejecutar nuestro programa, entonces acá no hemos mandado a llamar nuestro formulario. Es decir, no lo hemos, le hemos dado SHOW, FRM SHOW, siempre. Ya se me estaba olvidando. Le vamos a dar acá, copiamos y pegamos esto en todas las funciones que hemos creado. Ya que no queremos crear varios formularios, lo podemos hacer creando varias funciones. Y vamos a correr, vamos a ver qué tal quedó. Como verán acá ya me aparece. Entonces yo le puedo dar MESI, le doy click a donde dice MESI y ya me aparecen estos datos. Pero se llaman formularios dinámicos porque, como ven, acá le puedo dar Neymar. A todos me aparecen RONALDINO y RONALDINO. Pero qué pasa acá, porque son formularios dinámicos. Porque me crea siempre como la misma plantilla, les digo. Como verán acá, en esta parte inferior de abajo me aparecen todos los formularios que están abiertos. Estos son conforme nosotros le estamos dando acá. Por ejemplo, yo no los he cerrado. Solo les doy click y me aparece el formulario. No los cierro. Entonces acá me los va acumulando. Estos formularios son los que han estado abiertos. Entonces me crea varios formularios de este tipo. Vamos a cerrarlos como ven. Y después de cerrarlos todos, como ven, aquí están. Y siempre me va a crear un nuevo formulario a la hora de darle click a cada botón de acá. Y también, aunque no lo haya cerrado. Entonces siempre me va a crear un nuevo cada vez que le dé click. Muy bien, me ha funcionado. Entonces el compañero estaba realizando un tipo de juego que a la hora de seleccionar cada país le iba a mostrar ciertos datos. Esta es una forma de poder hacer este tipo de cosas sin crear varios formularios. Entonces se crearía solo unos formularios dinámicos. Y se crearía un formulario principal que va a ser simplemente como plantilla para poder seguir. Esto sería todo sobre cómo crear este tipo de formularios dinámicos. Espero que les guste y que les sirva y que les ayude mucho. Nos vemos hasta la próxima. Chao.